Arriba, subí en el vídeo. ¿Te confundáis? ¿Abusones? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Pues que... Estaba en el bar, la han visto con una cresta y la han pegado. Punto. ¿La han visto con una cresta? Sí, han pasado los furgones y han venido y la han porreado contra él directamente. ¿Qué es lo que ha pasado? De una, sin preguntar. No, ha porreado de una. No ha habido preguntas, no ha habido nada. Ten cuidado que ahora vendrá la policía a quitar del vídeo. ¿Sí? Sí, seguro. O sea, si quieres no tener problema, vete ya. Porque ahora van a venir a quitar tu móvil y el mío. A mí me da igual. A mí me da igual, ¿eh? Porque fue lo mío. Pero si me meto ahí, me van a pegar también. No, pues vete ya si no quieres que te quiten el vídeo, ¿eh? No puede respirar o no puede respirar. ¡No puede respirar! ¡No puede respirar! No puede respirar o 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 no No me toques, que no me toques.